Conferencia, el socavón de Puebla, un evento misterioso. Para hoy miércoles 15 de diciembre, se invita a la conferencia el socavón de Puebla, un evento misterioso, que será impartido por el señor, Rubén Chávez Guillén, presidente de la Junta de Honor, de la Asociación Geohidrológica. Más adelante, se detallarán los importantes temas, tratados en esta gran conferencia. Más adelante, se detallarán los importantes temas, tratados en esta gran conferencia. Más adelante, se detallarán los importantes temas, tratados en esta gran conferencia. Más adelante, se detallarán los importantes temas, tratados en esta gran conferencia. Más adelante, se detallarán los importantes temas, tratados en esta gran conferencia. Más adelante, se detallarán los importantes temas, tratados en esta gran conferencia.